Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Muy desesperado, muy en el olvido Muy desesperado, estoy ahogado en un bar Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila por mirar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja más de corazón Baby, sacame de este bar Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido Sé que te buscan demasiados Que te parten en cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se baja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás te va a fallar Nunca jamás te va a fallar ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja más de corazón Baby, sacame de este bar Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido Muy desesperado, estoy ahogado en un olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar Aquí me tiene un viajado, llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienen bien clavado, bebiendo tequila, paul de ir a todo No es tu amor Estoy clavado, estoy herido Estoy odiado en un mal Desesperado, en el olvido amor Estoy odiado en un mal Muy desesperado, muy bien dormido Estoy odiado en un mal Muy desesperado Muy desesperado, muy bien dormido Muy desesperado, muy bien dormido